John? 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, John? John? John, ven Deja de fumar, Jensi La sorpeta de ruen La sorpeta de ruen, no te lo fumes ¡Mira los pelos! ¡Claro! El hombre gitano Un arabe ¿Has escrito pendientes? Rodrigo, llama alguien para tirar ¡Queremos hierba! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Mareo! ¡Claro! 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 ¡Dios! ¡Claro! 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 ¡Claro!